Hola amigos. Como canal de análisis rosa, estamos de vuelta después de mucho tiempo, seguiré brindando noticias sobre el contenido y los jugadores que amas. No olvides darle me gusta al video y verlo hasta el final para apoyarnos. Los fanáticos de Slaturkoglu y Jalil Ibrahim están muy molestos. Los terremotos son siempre eventos tristes para las personas. El reciente terremoto de 7,6 en Karamanmaras ha aumentado la tristeza de miles de personas. Desde anoche, la ocurrencia de nuevos terremotos en el área del terremoto entristeció a nuestra pareja una vez más. El aumento del nivel del mar en Atai también ha revelado el peligro de tsunami. Los tristes efectos de los terremotos también molestaron a los fanáticos de la famosa pareja Slaturkoglu y Jalil Ibrahim. La pareja anunció en sus cuentas de redes sociales que agradeció a todos los que los apoyaron después del terremoto. También recalcaron que apoyan campañas de ayuda para paliar los efectos del sismo, y que todo tipo de apoyo es muy importante. Los fanáticos de la pareja se unieron y ayudaron mucho contra este mal evento. Muchos filántropos se han esforzado por enviar todo tipo de ayuda a las víctimas del terremoto en Karamanmaras. Los fanáticos de Slaturkoglu y Jalil Ibrahim siempre han apoyado el apoyo de la pareja. Los fanáticos de Slaturkoglu y Jalil Ibrahim comparten la tristeza de las pérdidas después del terremoto, y rezan por la seguridad de las personas que viven en Karamanmaras. Sin embargo, sus fanáticos también anunciaron que continuarán apoyando las campañas de ayuda para satisfacer las necesidades de las personas que viven en Karamanmaras y sus alrededores. Para reducir los efectos del terremoto, la gente necesita todo tipo de apoyo. Es por eso que todavía continúan ayudándolos con sus corazones cansados y heridos. Espero que un terremoto así nunca vuelva a ocurrir. O espero que se tomen precauciones de antemano para estos sismos. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.